Ay, 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 por favor venga por acá el capitán justamente del equipo verde, señor Mario Hart. ¿Esa es tu técnica, esa es tu forma de trabajar con el equipo? ¿Gritando? No. No, ayer fue un momento de desesperación, era la primera competencia, quería ganar, quería mantener el invicto que tenemos con el equipo verde, sin que el rojo nos gane un solo día hasta ahora. Pero tenía un equipo bajoneado de alguna manera porque, o con bajas, no bajoneado con bajas porque no estaban Diana, no estaban Ale. Igual me hubiese gustado ganar, pero ya nada, ya hablé con Tati y le pedí disculpas, hablé con Nero también. Y no hay ningún problema, está todo bien como siempre. Además creo que un buen grito, un buen metido, un buen momento, creo que también funciona, ¿no? Siempre y cuando pones a la agresión con eso. Claro, lo que pasa es lo que le irritó a Mario, lo que le irritó a Mario, fue a que con la hora que nos caímos, porque nos caímos horrible, fue a la hora que yo salí de piscina y me estaba riendo, pero yo me reí no porque él estaba renegando, porque me estaba llamando la atención, me reí porque la forma en que nos caímos fue graciosa. ¿A nadie le dio risa? Bueno, aquí, no me imagino. Bueno, pero a mí sí... A mí sí me dio risa, pero no, está dentro de la competencia, así es como un partido de fútbol, porque todos se sufuran, todos renegan porque quieren ganar. Eso es verdad. Si no, a mí me ponen a Natalia Mala, espectacular, pero nos hace ganar. Entonces un buen... ¡Jua! De vez en cuando se viene, ¿no? Bueno, creo que no tiene nada de malo de vez en cuando exigir un poco más a los competidores, ¿no? Yo sé perfectamente lo que puede dar cada uno. Me molesté, sí, porque Pantera no es la primera vez que competía en esa competencia. Llega normalmente a la isla. O sea, a Tati sí no le podía exigir mucho, pensé que nunca ha llegado. Lo que le exigí fue que esté más atenta a la hora de su turno. Lo que pasa también que a veces uno empieza a competir, pero entra en el juego, se empieza a divertir y lo confunde con el juego, se empieza a vacilar y olvida cuál es la finalidad de esto, que es la revancha. Por eso vamos con la siguiente prueba, chicos. Gracias Liliana, gracias Pantera.